Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti El apagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Si vives tú con el control